Y llega el último bloque del programa, qué rápido que se nos fue, fue rápido Moni. Rápidísimo, un gusto acompañarte acá, un besito Romy. Le mandamos un beso, sí, pero vas a estar igual, Moni está siempre, nos está preparando las agendas para nuestro fin de cada uno elige y arma la suya en base a lo que nos trae siempre Moni acá al programa. Nos vamos a ir a la segunda parte de una banda que ya presentamos la semana pasada, Lemon Fly. Estuvieron charlando con nosotros, ¿van? ¿Precisamente con quién? Con Edu Casari, sí, estuvieron Martín, Gastón y Alejandro en Tercer Tiempo, sí. Siguieron hablando un poco más, así que ahora vamos con la segunda parte de la nota. Vamos a ver la segunda parte en donde ellos nos cuentan en qué consiste este nuevo trabajo que están presentando. Se formaron en el 2012, en el 2015 editaron su primer disco, qué bueno, es como un re-desafío para una banda sacar su disco. Y la última parte donde también nos cantan un poquito, está buenísimo. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos. Y continuamos acá en la cervecería Tercer Tiempo, Diagonales 73 y 26, con los chicos de Lemon Fly. Chicos, llegaron las pizzas. Bueno, ¿la birra la probaron? La birra es muy bien, muy buena. ¿Alguno se anima acá a catar una pizza en vivo? A ver qué les parece. Acá la tengo a Tincho. De 1 al 10, quiero saber. Es maestro Pizero. ¿De puntaje acá? Es el que hace las pizzas en la banda, Tincho, así que va a dar un detecto importante. ¿Es el chef de la banda o solo pizza? Sí, sí, la pone la pizza al horto. La probaron ya. ¿Aprobó satisfactoriamente? Sí, ahí está. Muy bien. Pero bueno, le agradecemos acá a la gente de la cervecería por la gentileza de siempre. La pizza y la cerveza no pueden faltar. No, no. De arriba del telón, eh. Va mucho con el rock también. Va mucho con el rock. Y sí, en todos los lugares donde vas a tocar, por lo general comes pizza y tomás cerveza. Es así. Bueno, chicos, el último disco se llama Mano a Mano. ¿Se puede tomar como mano a mano una pelea o mano a mano una conversación de dos personas en diferentes torres, digamos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes hicieron, o sea, incluir en este disco? ¿Cuáles son esas temáticas que ustedes sienten que se tienen que hablar, digamos, mano a mano, cara a cara? Es válido a las dos que decís. Ah, sí, está la verdad. A la primera tercera. Sí. A la primera tercera. ¿Cuándo se inclinamos? ¿Hay una tercera? Hay una tercera. Que es Mano a Mano con uno mismo. En este caso, con la banda misma. Bien. ¿No han ido a esa opinión entre ustedes? No, 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 no. Es el día a día, el Mano a Mano de lo que pasa con una banda, ¿no? De por ahí, de algunas cuestiones que quería yo ponerle en vivo, de estar Mano a Mano con la gente, de estar Mano a Mano en el estudio grabando. Como de ir juntos, digamos. A eso también. ¿Y cuáles son estos temas, o sea, sacando este Mano a Mano que tienen internos, o temas que decidieron contar, o estas historias que deciden contar en este disco? ¿Son Mano a Mano relaciones sentimentales, relaciones amistosas? Y hay de todo. Hay temas muy profundos. Bueno, está el tema que hizo Ale, que cuidaste de mí, que está dedicado a la madre, que es muy personal, muy sentimental. Después, bueno, está Mano a Mano que habla más o menos de uno mismo. Hay temas de despedida, temas de lo que son las redes sociales. Si bien es un tema viejo, hoy justo publiqué, tiene vigencia el tema. Tiene Hombre 2.0, fijate, hoy 2.0 creo que ya no hay nada. Ya es como el 7 punto no sé cuánto, ¿no? U 8. Y es un tema compuesto hace como 10 años y sigue teniendo vigencia. Así que hay un variadito en el disco de distintas temáticas. Estoy viendo que están apostando muchísimo a lo que es audiovisual. Producción de videos, no solamente publicar algún video en vivo, sino sentarse a producir un video, elaborarlo, firmarlo, mezclarlo. ¿Qué tan importante es lo audiovisual para ustedes dentro de su banda? Sí, importantísimo. Nada, importantísimo. Hicimos, bueno, como decíamos anteriormente, que con Diego armamos un grupo de laburo importante porque el hijo también se dedica a la parte audiovisual, Julián. Así que con él y Diego armamos un triunvirato muy bueno y surgieron las ideas de armar los videoclips. Tenemos fría terminal grabado y una sesión en vivo de Entre Hojas. Tenemos un actor de lupe que ya termina. Tenemos actor, manager, redes sociales y demás, Cristian Giraldas. Cristian es pacético. Cristian es pacético. Lo tenemos dentro de cámara. Hace falta algo que es Cristian. Lo pueden ver en YouTube o en las plataformas digitales. Claro. En todos los videos. Y esto de, bueno, por ejemplo, Fía Termina, que fue el primer tema que grabaron de... Sí, fue el corte, digamos. El corte de difusión. ¿Por qué sintieron que era ese tema que tenía que ser el corte? Diciendo, por acá tenemos que arrancar el camino de este disco que puede durar un año, 10 años, que depende del tiempo que tenía para producir un próximo disco. Tenía muchos condimentos. No sé, la parte musical nos atrasó mucho. La parte musical, sí. Lo que pasa es que es el tema que más nos gusta a todos por ahí tocar también y el que más nos gusta escuchar a la mayoría de la banda. O sea, si bien, viste, tenés uno en tu propio disco, vos tenés temas que te gusta más escuchar o que te gusta más tocar y otros que no gustan todos. Si bien te gustan todos porque por ahí lo tocás, tenés algunos que te gustan más. Y bueno, en Prima Terminal coincidíamos todo, que era el tema que teníamos que apostar a él como corte. También representa más al estilo de la banda. La banda es ese tipo de canción. Mencionando el estilo de la banda, digo, acá en La Plata, por suerte hoy, hay infinidad de bandas y hay infinidad de estilos. Eso hace un tiempo atrás no pasaba. Llegó la ola indie por ahí con el Macro y un montón de otras bandas que por ahí se subieron a esa ola que la verdad está dando sus frutos. El rock más pesado, el rock canción. ¿A dónde se encasillan ustedes? ¿Dónde se encuentran? El rock canción, digo, de la mano de Estelar, el rock and roll de la mano de Bozones. Son bandas que tuvieron... Estamos ahí en el medio. Estamos ahí en el medio. Entre el medio de Bozones y Estelares. Ahí en el medio estamos. Entre el medio de Bozones y Estelares. Entre el medio de Bozones y Estelares. Sí, bueno, nos encanta el rock. Hacer tema... En el disco este hay mucho de eso, hay mucho rock y también tenemos canciones que hay baladas también, así que... Estamos ahí, ahí en el medio. En el medio de Bozones y Estelares. No es un lugar incómodo tampoco que le dijeron, porque son dos bandas, digamos, de menores. Está bueno por ahí estar ahí. Genial, tratás de meterse ahí en el medio. En el medio y diferenciarse del resto. Bueno, van a estar tocando mañana sábado en Raíces, en Berizo, con una banda allá de Berizo que la verdad que también está... Sí, Lanza Perfume. Pasos Agigantados. No sé si ya tuvieron alguna otra fecha, o cómo fue que dijeron, bueno, vamos a pisar Berizo y dijeron a Lanza en tantas bandas que hay en la ciudad. Teníamos pensado tocar con una banda de Berizo y, bueno, propuso acá Cristian que sea el chico de Lanza Perfume, así que vamos a estar ahí compartiendo una linda noche. Van a tener que cantar con el público Berizo, no es que es un público exigente, ¿eh? Mucho más reducido que el acá de La Plata, pero... Hemos tocado en Palermo. Vamos a por ellos. Vamos por ellos, vamos por ellos. ¿Cuáles son, chicos, las metas que tienen de lo que resta del año? Que no es poco, digamos. Quedan un par de meses todavía y todavía tienen mucho que mostrar de este nuevo disco que sacaron. Sí, sí, tenemos ganas de armar un lindo aniversario, porque en octubre la banda cumple seis años, así que estamos apuntando a eso como fecha grande, digamos, de acá a lo que queda de año. Y después, bueno, seguir tocando y mostrando el disco por donde más se pueda. Tenemos el mes que viene fecha en Capital, así que vamos a estar en Palermo tocando, llevando las canciones donde más se pueda. Al cual. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo la participación acá en el programa. No me puedo dormir y no sé a dónde ir, en otro bar que mando horas. Dejo que el Wispian esté si es de dolor. Muy buena la nota que hicieron los chicos. Le agradecemos a Edu y a Bai también, ¿no es cierto? Están firmes ellos ahí en Tercer Tiempo, que está buenísimo. Sí, nuestros compañeros que nos hacen el aguante con las notas, la verdad, interesantísima, ¿sí? Muy buena. Y Tercer Tiempo están diagonal 73 y 26. Y está bueno porque siempre combina. Nosotros ya te hemos presentado, tiene hasta flamenco. Combina las opciones de la comida, que es muy buena, y la cerveza que Moni le ha probado, me dicen por ahí. Y el espectáculo, que eso siempre está buenísimo porque es una opción, un doblete, que también te invitamos a doblete. ¿A quién le agradecemos además, Moni? Yo quería agradecer nuevamente a Strawberry, ¿sí? Que me acompaña, que queda en la casa en 3, 59 y 60. Agradecer a Matías y a las chicas que me atienden siempre con un amor y tienen la verdad que una amabilidad para atender. Así que vayan, acérquense y, bueno, pueden encontrarnos en el Facebook, Strawberry. Strawberry, muy fácil de recordar. Igual que a Loira, que les vuelvo a agradecer, porque aparte me fascinó la camisa, me parece que me la quedo. A las chicas de Loira que están un poquito locas y están de 60% de descuento con todos los medios de pago. No importa que no pagues en efectivo. Así que date una vuelta hasta que esto se termine, que se den cuenta que no es el momento. Está buenísimo la ropa, súper femenina y delicada. Y además de las Oreiro. Están ahí en 9, número 871, entre 49 y 50. Muy fácil de recordar. Y además está Lucas, que está en diagonal 77, entre 6 y 7. Ahí, Plaza Italia. Para estos días oscuros que uno dice, necesito verme más linda. Bueno, Lucas te define a través de tu cabello. Anda, Lucas Silva. Le agradecemos a Oscar, que nos tiene tanta paciencia. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron en estas vacaciones de invierno. Que la repo va a estar a full. Les recomendamos que vayan. Hay actividades para todos. Y además, si no, que se reencuentren con nosotros el viernes que viene a las 18.30 en esto que es... Arriba el Telón. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!